Y hola como están chicos, espero que se le hayan pasado bien en año nuevo y ojalá no hayan engordado mucho. No, es broma, aunque creo que yo si subí de peso, pero espero que haya sido de puro músculo para que esté así de fuerte como mi comandante SR7 bicho. Ok, cambiando de tema, el día de hoy haré un listado de actores que tienen o han tenido proyectos musicales. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. El primer actor en este listado es Jack Black. Su talento musical no es nada de qué sorprenderse ya que se ha visto en películas como School of Rock. Jack Black y Kyle Gass son miembros de la banda Tenacious D o también conocida como The D. Esta agrupación fue formada en Los Ángeles, California en 1994, cuando Black y Gass realizaron una presentación como dúo artístico. Cinco años después, en 1999, alcanzaron una mayor popularidad cuando protagonizaron su propia serie de televisión, comenzando a aparecer también en presentaciones. En 2001 lanzaron Tenacious D, su álbum debut del cual se desprende el sencillo Tribute, que pronto se convirtió en el más exitoso de Tenacious D. Cabe destacar que ha sido su única canción en haber ingresado a un top 10 hasta la fecha. En 2006 aparecieron en una película llamada Tenacious D and the Pick of Destiny, que en español significa suscríbete a DinoLine, grabando así mismo su banda sonora. Un tiempo después del estreno de la película, realizaron una gira mundial. En sus últimas presentaciones en vivo participaron tres músicos más, John Koneski, John Spiker y Brooks Wakeman. Sin embargo, estos músicos no forman parte de Tenacious D, sino que fueron una participación especial en el tour. Espero que esta banda tenga planes para el futuro, ya que su música es buena aunque no sean músicos tan experimentados. Y también les recomiendo su ya mencionada película, Tenacious D and the Pick of Destiny, ya que si son amantes del rock y de las películas de comedia, seguramente les gustará esta película. El siguiente actor en este listado es Keanu Reeves, con su banda llamada Dogstar. Muchos no conocen esta faceta del actor, pero no es un secreto que Reeves ama la música, y por mucho tiempo se dedicó a esta agrupación de grunge, la cual tuvo que disolverse por compromisos de los integrantes, especialmente por los compromisos de Reeves. La banda nació en 1991 conformada por Greg Miller, Brett Dombrose y Robert Milhouse. El estilo de esta banda varía entre el grunge y el rock alternativo, lanzando dos álbumes de estudio y un EP. Dogstar no comenzó con tanta fama, sin embargo logró captar la atención del público por las producciones cinematográficas realizadas por Keanu Reeves en Hollywood, en películas como Speed y The Matrix. Pero fue hasta 1994 que su música realmente sobrepasó los niveles, llegando a ser muy importante en Estados Unidos, al grado de ser buscados por otras bandas mismas que desconocían que un actor de Hollywood militara en ella. En 1995 fueron el acto abridor de David Bowie en su gira por Estados Unidos y Asia. Poco tiempo después Bon Jovi se les acercó para invitarlos a tocar en su gira por Nueva Zelanda y Australia, a lo cual accedieron. La sorpresa de Bon Jovi y David Bowie al verlo fue tal que le pidieron fotos y autógrafos. Reeves simplemente no lo podía creer. El siguiente actor en este listado es Jared Leto. Jared Leto además de ser actor, productor y director, también es vocalista, multiinstrumentista y fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars. La banda se formó en Los Ángeles, California en 1998 por los hermanos Jared, es decir Jared Leto y Shannon Leto. Todo comenzó como un pequeño proyecto familiar, pero las cosas comenzaron a ir un poco más rápido de lo que pensaban y pronto se les tuvo que unir el bajista Matt Watcher en el 2001. Poco tiempo después también se les unió Salom Bixler en la guitarra rítmica y Kevin Drake en la guitarra acústica, aunque la estancia de este último fue corta debido a problemas principalmente relacionados con los viajes. Jared explicó en una entrevista el nombre de la banda, donde prácticamente dijo que ese nombre se debe a que la banda tiene que ver con el espacio y el universo, además de que es un nombre que funciona en diversos ámbitos. En 1999 la banda firmó con Virgin Records. Un año más tarde lanzarían su álbum debut el 27 de agosto de 2002. En general el álbum recibió críticas positivas y también está inspirado en bandas como Pink Floyd y Tool. A finales del 2002 el guitarrista Solar Bixler dejó la banda por problemas personales y el 23 de enero del 2003 el guitarrista Tomo Milicevic se unió a la banda. El 30 de agosto de 2005 se lanzó su segundo álbum llamado A Beautiful Lie. Este álbum fue totalmente distinto al primer álbum tanto musical como liricalmente. Después de esto hicieron diversas giras y en el 2009 la banda decidió firmar con otro sello discográfico, pero no se pudo concretar esto ya que Virgin Records impuso una demanda, ya que la banda no cumplió con el contrato pero después de casi un año la banda anunció que la demanda ya se había resuelto. Así que después de todo la banda decidió firmar nuevamente con ellos. En el 2009 la banda lanzó su álbum This Is War, el cual se puso a la venta el 8 de diciembre de 2009. El álbum alcanzó buenos números y logró posicionarse en el puesto número 18 en el Billboard 200. Como dato curioso, 30 Seconds to Mars logró entrar en el libro Guinness Records obteniendo el puesto número 1 por el record de mayor número de conciertos en una misma gira, siendo esta la gira más larga de la historia de una banda de rock, ya que la banda consiguió presentarse en aproximadamente 366 conciertos. El último actor, pero no el menos importante en este listado, es Finn Wolfhard. Bueno, sí es el menos importante y no se ofendan. No es un buen actor solo por aparecer en Stranger Things, que tengo que admitir es una de las mejores series de Netflix, pero para ser un buen actor se requiere de mucho más que solo aparecer en una serie idolatrada por los jóvenes. Como decía, Finn Wolfhard pertenecía a la banda Calpurnia, la cual se formó en Vancouver, Canadá. La banda estaba conformada por Malcolm Craig, Isla Tesler, Jack Anderson y por supuesto Finn Wolfhard. La banda lanzó su sencillo debut City Boy el 7 de marzo de 2018 y posteriormente lanzaron otros dos sencillos, Louie y después Greyhound. Poco tiempo después anunciaron su EP debut llamado Scout, el cual se lanzó el 15 de junio de 2018. Y finalmente la banda anunció su separación el 8 de noviembre de 2019 a través de su cuenta grupal de Instagram. No hay nada de qué sorprenderse, ya que esta banda estaba conformada por jóvenes que aún no saben lo que quieren. Bueno, Finn Wolfhard ya es conocido a nivel mundial, por lo tanto supongo que prefirió seguir el camino de la actuación en vez del camino musical. Y bueno chicos, eso sería todo por hoy. Les apuesto que no sabían que Ken Reeves tenía una banda musical. Pero bueno, si les ha gustado el video denle like y suscríbanse si aún no están suscritos. Así que sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!